Como tal vez algunos de ustedes saben, la ciudad de San Cristóbal de las Casas tiene muchos programas o cuenta con muchos programas en ciencias sociales o orientados a esta área del conocimiento. Una de las razones iniciales por las que me vi motivada a elegir el postgrado de la SEMECA fue el campo de conocimiento que ofertaba en este énfasis de ciencias sociales y humanísticas, jugando con un proceso multidisciplinario que para mi perfil era sumamente importante, dado que más allá de sobrespecializarme, mi interés era conocer y aperturar un poco más mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Con relación al tema de investigación, la tesis se concluyó con un título de Industria creativa de los Altos de Chiapas, el caso de los textiles regionales en San Cristóbal de las Casas. Y digamos que desde un inicio mi investigación o mi propuesta de protocolo iba orientada a las industrias culturales y creativas con el paso de los semestres, se fue delimitando al campo de la industria creativa los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de prendas textiles o de piezas textiles que son elaboradas por comunidades de la región Altos de Chiapas. En mi caso, considero que usar un programa de maestría en ciencias sociales y humanísticas, sumó herramientas epistemológicas, cognitivas, me ayudó a profundizar en temas que a lo mejor yo ya había tocado en algún momento de mi formación, me ayudó también a reconocer nuevos ámbitos en los que se desarrollan estas ramas de las ciencias sociales y las humanísticas. Y creo que todo este cúmulo de conocimiento, todas estas dinámicas dentro del aula son precisamente elementos o factores que hoy en día suman a mi perfil profesional y que tengo la posibilidad de compartir. En ese sentido es la riqueza de la formación y cómo es que impacta hoy en día a mi desarrollo como profesionista. Cuando uno piensa en un ingreso de una maestría tiene que pensar qué elementos me va a agregar, sí, qué elementos son significativos para mi formación, realmente necesito estos factores para mi perfil o de plano valorar y seguirse capacitando mientras uno toma la decisión óptima. Yo creo que el programa de maestría en ciencias sociales y humanísticas del CISMECA brinda un factor que es la multidisciplinariedad y es un elemento sumamente significativo para todos los fenómenos que estamos viviendo o que están aconteciendo hoy en día. Entonces, si esa es la vía, si te interesa realmente profundizar en todos estos temas, en todas estas herramientas metodológicas de las ciencias sociales, las humanísticas, si estás interesado en hacer propuestas innovadoras que en un futuro puedan ser factores de cambio o de transformación, creo que el CISMECA cuenta con una gama significativa de docentes, de doctores experimentados en la praxis y claro que sería una vía. Gracias.